Y es que el Grupo de Teatro del Colegio Maristas ofrecía esta representación a favor de Red Madre, una compañía formada por profesores, alumnos, exalumnos y padres de alumnos del Colegio Maristas con 10 años de trayectoria y especializado en musicales. Ayer era turno de representar Sonrisas y Lágrimas. La obra llevamos preparándola un año y hay más de 30 personajes, 30 actores en escena y luego muchísima colaboración de fuera, la orquesta Colores, por ejemplo, todos los años participa haciendo el montaje de sonido, montaje de luces. Ángel Nodal, conocido aquí en Toledo, es el pianista. En Ano Lanza lleva también sonido, en fin, muchísima colaboración externa. El importe de la entrada de los asistentes al espectáculo iba destinado a Red Madre Toledo, una asociación que se siente muy respaldada por la sociedad toledana. Desde hace nueve años, que fue el comienzo de nuestra andadura en la asociación Red Madre Toledo, hemos visto que nos han apoyado casi todos los ciudadanos de Toledo y casi todas las entidades de Toledo. Buena parte de lo recaudado irá para los nuevos programas de Red Madre Toledo, entre ellos la Beca Bebé, por la cual esta asociación ayudará a madre e hijo durante el primer año después del nacimiento. Es un proyecto que surgió como hace un año, con mucha ilusión dentro de Red Madre Toledo, ha sido nuestro producto estrella y, a diferencia de otras ayudas que también van destinadas a los niños o a los bebés, la nuestra tiene un carácter de continuidad porque no es en una época específica del año, sino que la nuestra, una vez que se inicia, se va a mantener para siempre dentro de Red Madre. Esta compañía ya se encuentra pensando en los próximos proyectos para el año que viene, siempre por una buena causa. Gracias.